Bogotá, diciembre 14, ocho meses desde el inicio de la cuarentena, se dice que más de la mitad de la población ha desaparecido y los otros hacen lo que puedan. No se sabe nada de una cura, de cómo empezó o dónde, pero lo que sí se sabe es que la infección es cada vez más resistente. Julia, este va a ser el último video que grabe, esa es la última vez que escuches mi voz, no sé cómo empezar a decir esto, quizás diciéndote que te amo. Eres una luz, en este mundo lleno de oscuridad, en este mundo lleno de maldad, que no pudo entender, que no supo coexistir. Recuerda todas las cosas que me has visto hacer, no olvides tus rutinas, cuida tu agua, eso es lo más importante para que te mantengas con vida, tienes comida para un año, cuídala. Esto va a acabar pronto, vas a ver. Lo que tienes que ver. ¡Gracias! Enciende la radio todas las mañanas Y recuerda apagarla con el último rayito de sol Van a venir por ti y te llevarán a un lugar seguro Porque eres una esperanza de un mundo oscuro y enfermo Recuerda, no abras la puerta nunca Especialmente si soy yo ¡Gracias! Te amo Y siempre voy a estar ahí Cada vez que cierres tus ojos En tus sueños Hola Jacobo ¿Qué estabas haciendo? Dibujando ¿Te acuerdas de lo que tienes que hacer? Sí ¿Qué? Todos los días cuando suene la alarma, playa el video Muy bien Muy bien